No sé si se acuerdan, para los que se acuerdan bien, bueno, este tema antes de tener el nombre me imaginaba como cuando estaba la antigua Ede y el bronce en Bogotá, todo el mundo danzando al sur de esta melodía, algo así como frente a la bicha, me acompiando. Y la primera continuación es para que se nos oyen se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. Y la primera continuación es para que se acuerdan a un niño, que es toda la parte del público. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como aquí, un gran gran abrazo a nuestros personajes. Gracias.